Subasta Libers, ¿cómo están? Un día más y una subasta más para este 20 de noviembre. Noviembre de ofertas. Estamos tirando la casa por la ventana para cerrar este mes con broche de oro. Y para eso te tenemos grandes ofertas. Este 20 de noviembre tenemos Ford Ranger. Así es, 2017 y 2018. Unidades prácticamente nuevas, impecables. Y adicional a eso ya conoces tú nuestro certificado rosa. Autos con atención personalizada, pagos al corriente y buenas condiciones físicas. Además, para nuestra gente de Sonora tenemos Matiz. Así es, más de 8 Matiz 2013. ¿Qué creen? Con un precio de salida de tan solo 8 mil pesos. Sí, escuchaste bien, 8 mil pesos. Más de 100 autos a subastar, más de 100 oportunidades. 20 de noviembre, Gran Subasta Pública. Recuerda nuestros teléfonos 5544-24-2020. Visítanos en www.todoensubastas.com.mx. Somos el lugar de las oportunidades y te vemos este 20 de noviembre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.